Estamos generando desde la página, desde el municipio, desde el Facebook de la Dirección de Deporte, diferentes actividades que vamos poniendo todos los días, ya sea en forma de video, ya sea en forma escrita o alguna otra forma, digamos, de que estamos poniendo distintos tipos de actividades, tanto recreativas, juegos, actividades físicas, o diferentes, digamos, apuntes o escritos para que los deportistas o las personas, digamos, en general que visitan nuestra página, tienen o pueden sacar actividades para hacer dentro de esta cuarentena. ¿Cuál es la página? ¿Es la página de la municipalidad? Sí, a través de la página del municipio pueden ir al Facebook de la Dirección de Deporte, el Facebook es, bueno, Dirección de Deporte Municipalidad de Guayahuaychú. Bueno, ahí todos los días se sube información al respecto, producida por nosotros, digamos, por los profesores de las escuelas municipales, por personal de la dirección, y también se van subiendo distintos tipos de capacitaciones que está brindando también la provincia a través de la Dirección de Deportes. ¿Más allá de esto, ustedes están colaborando con otras áreas de la municipalidad en este momento? Sí, también estamos colaborando en diferentes lugares, tanto sea, bueno, con defensa civil, con habilitaciones, con control comercial, así que, bueno, estamos, se sigue trabajando, algunos trabajamos en la calle, otros propiamente en la dirección, y si no, muchos lo hacen desde sus hogares, planificando y cerrando distintos programas que teníamos en marcha en el verano y que se tienen que ir haciendo los distintos cierres y evaluaciones de los mismos. La gente, algunos deportistas, ¿han, digamos, de alguna manera, acostumbrados o están tomando idea de cómo es esto de manejarse virtualmente con la dirección? ¿Hacen consultas, piden determinados temas que desarrollen? Sí, sí, nosotros vemos que, bueno, a través de la página uno ve el tipo de visita, bueno, también uno ve el tipo de material que sube, así que, bueno, por suerte, digamos, Gualeguachú tiene una gran cantidad de gente que practica actividades y que la practicaba al aire libre y hoy en día se ha acomodado y arreglado para hacérselas en sus propios hogares, lo cual, bueno, es muy positivo porque una de las cosas muy importantes de esta cuarentena, si bien es cumplir la cuarentena y tratar de no salir del hogar, también es tratar de mantenerse en movimiento, ¿no? Porque sabemos, y todo el mundo lo tiene consciente a esto, que uno de los principales problemas que tenemos hoy en la actualidad es el sedentarismo, que trae acoplado, digamos, un montón de enfermedades crónicas no transmisibles que también son muy nocivas para la salud. Entonces, por lo tanto, tenemos que tratar de mantenernos en movimiento, aunque sea dentro de nuestros hogares y, bueno, como lo recomienda como mínimo la Organización Mundial de la Salud, que es estar entre 130 y 170 minutos de movimiento semanalmente, ¿no? Eso es de mínima, digamos. Después se puede sumar, por supuesto, más minutos semanales, mejor todavía. Entre los videos que ustedes han cargado, ¿hay actividades para aquellos que recién comienzan, para avanzados y demás? Sí, vamos poniendo material, tanto sea para niños, a través de juego, o actividades lúdicos deportivas. También ponemos para adultos mayores, para la población en general. Se van cargando distintas alternativas, como para que el público en general tenga alguna herramienta para poder hacer una actividad física en su casa. De todas formas, en esa misma página pueden consultar a través de los mensajes de texto y serán respondidos a la brevedad todas las consultas que ahí nos lleguen.